Hola mi gente, una vez más, Cocinando con Zayda. Hoy voy a hacer una carne de res guisada. Yo había hecho antes y especifique que era para unos rellenos. Pero esta vez voy a hacer esta carne, la quiero guisar. La carne, fue que me la pidieron otra vez y me gusta con placer. La carne guisada de res, carne molida, se puede usar para muchas cosas. Usted puede hacer, yo guiso la carne de la misma forma, para hacer rellenos, rellenos de papa. Puedo hacer piononos, unos tacos. Hoy lo que voy a hacer es eso, unos tacos. Y este, quiero guisar, pero el punto principal es guisar la carne que me pidieron. Ok, aquí eche un paquete, usted echa la cantidad que usted quiera, ¿verdad? Yo hice, aquí hay un poco más de una libra. La carne de res, y la vamos a poner así, en fuego mediano. Ok. Y yo, este, la dejo que suelte un poco el agua primero. No me gusta, ¿verdad? Empezar a echarle los sazones y los ingredientes, hasta que no suelta un poco el agua. Entonces, este, cuando se va secando, es que empiezo el procedimiento. Entonces, vamos a dejarla ahí, vamos a taparla. Entonces, ya mismo regreso y seguimos todo el procedimiento de guisar la carne. Ok, mi gente. Lleva ocho minutitos. Voy por el reloj. Y, este, como podemos ver, ya está soltando, ¿verdad? El agua. Esta carne no trae mucha grasa. Siempre me gusta comprar esta, que no trae mucha grasa. Vamos, este, ¿verdad? Darle unos cantacitos así para, para, este, regarla bien. Y agarratarla un poquito. Ok, como podemos ver, ya se le está secando la, el agua que bota. Entonces, ahí, entonces, voy a empezar a sazonarla. Ok, lo que voy a hacer ahora, la voy a dejar como tres minutos sin tapar. Entonces, se va evaporando más el agua. Ya está cocida. Entonces, seguimos, seguimos el procedimiento echándole todos los ingredientes. Ok, mi gente. Como pueden ver, ya secó bastante. Esta no botó casi nada de grasa. Como ya le dije, me gusta comprar la que no suelta mucha grasa. Porque yo le voy a agregar un poquito también de, de grasa. Le he hecho, este, grasa de achiote para que, que coja color. Este, en un video anterior les enseñé cómo sacar achiote. Yo uso, me gusta usar mucho el achiote en la cocina para el color, especialmente cuando no uso salsa. Porque para esta carne yo no uso salsa de tomate. Déjame bajarle el fuego un poquito más, más, poquitito, ¿verdad? En lo que le he hecho las, la, los ingredientes. Ok, le voy a echar achiote, es para que le dé color y como no trae mucha grasa, es a discreción. Como les dije, ¿verdad? Ya en un video les enseñé cómo sacar el achiote. Ok, más o menos le voy a echar esta cucharada y si después veo que necesita más, le echaré más. Ok. Y la vamos volteando, ¿verdad? Ya estamos viendo que cambia el color. Tampoco es que, bueno, que, ¿verdad? Que quede muy grasosa. Eso es a gusto. Como yo siempre digo, yo les doy la idea. Y ustedes, pues, ¿verdad? Deciden, este, tienen la idea más o menos. Entonces, este, este, lo hacen a su manera. También lo mismo le digo de la sal. Yo le voy a echar una cucharadita de sal. Esas cucharaditas pequeñas. Ok. Y es, la sal es a gusto. Ok. Y la meñamos para que se nos riegue la sal. Ok. No sé si pueden apreciar bien, que ya está cogiendo colorcito. Ok. A esto yo le voy a añadir un cubito de achiote. Eh, de, perdóneme, de, llevo el achiote y lo menciono. De sofrito. En un video anterior, les enseñé cómo hacer el sofrito, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Este, un cuadrito, ¿verdad? Como un, un, un cubito de hielo. Que yo lo, lo preparo y lo, lo envaso ahí. Aquí se lo vamos a echar. Y, ¿verdad? Para frizarlo y para que nos dure. Así cuando lo necesitamos, pues, ahí está. Ok. También quiero, ¿verdad? Que recordarles que vean el, en mi canal, que estoy frizando, le enseñé cómo frizar las frutas para, ¿verdad? Conservarlas. Y, así mismo, con los vegetales. Que a veces, ¿verdad? Pues, no. Especialmente cuando vivimos acá, eh, no fuera de Puerto Rico, que lo compramos algunos vegetales que, que, que no los usamos todos los días. Y a veces se nos echan a perder. Entonces, un truquito, ¿verdad? Para conservarlo. Y, aunque esto tiene sofrito, el sofrito tiene de todo esto. Aquí le voy a echar un poquito de... Aquí tengo cilantro. Que también es de mi... De mi huerto, ¿verdad? Que me gusta sembrar el cilantro. Los pimientitos verdes y los rojos. Ok, ahí para que se vaya viendo más bonita, ¿verdad? Y las dejamos así, en lo que el sofrito se va... Como estaba frizado, ¿verdad? Derritiendo. Y le voy a echar también unos pedacitos de... Jamón de cocinar. Y aquí también le puse unas, eh... Aceitunas, eh... A gusto, ¿verdad? A gusto. Usted le echa la cantidad que quiera. Mucha gente no le gusta la aceituna. A mí me gusta guisar estas carnes. Me gusta que se vea así. Llena de todo. Ok. La voy a dejar un momentito ahí, en lo que el sofrito se... ¿Verdad? Se descongela y se riega todo. Entonces, regreso. Pero para esto sí la voy a tapar. Entonces, regresamos. Para terminar el procedimiento, ¿verdad? Que es la carne guisándose. Ok, mi gente. 15 minutos más tarde. ¿Verdad? 15 minutos me costó. Ya la carne está guisadita. Ya se incorporó todo. Como podemos ver. Espero que, ¿verdad? Aprecien bien. Miren qué bonita se ve. A mí me gusta así. Y esta carne yo le llamo multiusos. Porque yo guiso esta carne. Y yo hago un montón de cosas con ella. Diferentes cosas. Lo mismo con arroz blanco. Nosotros puertorriqueños comemos arroz todos los días. Podemos hacer alcapugias. Rellenos de papa. Pío nono. Yo la uso para la misma. La guiso de la misma forma. También hago enchiladas con esa carne. Este. ¿Qué me falta? Un montón de cosas. Lo que se debe ser lecho. Este. Vegetales también. Y seguimos por ahí comiendo. Este. Tacos. Tacos de carne. Yo le llamo tacos a mi estilo. Este. Con carne de molida. Esta carne. Y le riego, ¿verdad? Su. Su. Lechuguita. Y su tomate. Sus vegetales. Y queda riquísimo. Pues. Yo espero que de verdad hayan gustado esta receta. Esta carne. Es deliciosa. Este. Como pudieron ver, ¿verdad? Yo. A mí. Yo no acostumbro a usar este. Sazones en polvo. A mí me gusta sazonarlo acá, ¿verdad? Con la sal. El sofrito. Y si llevo orégano. Le echo orégano. Y las cosas que lleve. No. No acostumbro a usar eso. Este. Esos sazonadores. Este. En polvo. No condeno a nadie que lo haga, ¿verdad? Porque cada cual. Este. Cocina a su gusto. Ese es mi estilo. Pues aquí está su carnecita. Yo espero, ¿verdad? Que les haya gustado. Que me den un like. Y este. Suscríbanse a mi canal. Este. Y yo siempre digo, ¿verdad? Que cocinar es una delicia. Cocinar es un don, ¿verdad? Que uno tiene. Y este. Debe de compartirlo. Por eso yo lo comparto. Suscríbanse a mi canal. Y recuerden. Que el amor empieza por la cocina. Gracias. Gracias. Gracias.